casas de venta tenemos casas de venta en kate coral desde 130 140 mil dólares y en lija de acres desde 90 mil dólares son casas en un cuarto de acre de tres cuartos dos baños dos garajes en unidad cerrada muy bonitas estas casas son casas que el banco las ha rematado son casas que los bancos los vendieron hace hace 5 o 6 años las vendieron en 300 mil 400 mil dólares y ahora se consiguen muy baratas en el hija y 90 110 y en kate coral de 130 a 160 que con el hija está en esa web de la florida están a una hora de miami están a dos horas de de orlando por este el mejor sitio para vivir para comprar su casa por la tranquilidad por la seguridad por los costos una casa aquí los tases son muy bajitos en los tases muy baratos por eso este el mejor momento de comprarse una casa aquí en el sábado de la florida todas las personas de dinero en estados unidos vienen a comprar casa aquí todas las personas que tienen dinero en américa en colombia en venezuela en ecuador en perú en argentina en chile vienen a comprar su casa aquí entonces este es el mejor momento y hacerse a una casa en el sábado de la florida porque son casas que hace 3 años hace 7 años costaban 300 mil y en este momento el banco se está dando de 100 a 140 mil dólares casas muy bonitas no le mates de banco casas estos precios nunca lo volverá a ver usted en estados unidos hacer una casa de estas cuesta de 250 mil a 300 mil dólares se demora un año para hacerla tiene que pagar los permisos de construcción por eso este es el momento indicado de hacer la casa de su familia la casa de sus hijos cualquier duda llamará sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias muchas gracias No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.